Hoy en la mañana con Ana tenemos un público fantástico de Málaga, de Huertecilla Maña, claro que sí. ¿Y quién es la princesa de este público de hoy? ¿Quién es la alegría de la huerta? Aquí la tengo a Remedios. Remedios, ponte de pie. Remedios Cervantes. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Ay, por Dios. Porque a ti lo único que te falta es desfilar modelos. Bailá, bailá. ¿A ti qué te gusta bailar? A mí me gusta bailar, gimnasia, cantar. Pero yo es que cantar no voy a cantar, ¿eh? Bueno, vale, no te lo pido. No te lo pido si te pones así. Pero, escucha, bailas, cantas, desfilas. Y a la gimnasia. Gimnasia. Voy a... de excursión por ahí. A todos lados me he puesto. A todos lados. Escúchame, y eso que a mí me han contado, que tú tuviste un palo muy grande, muy grande en tu vida. Bueno, uno no mucho. Yo supongo que el peor fue tu hija, ¿no? Tu hija que con 18 años se fue. Sí. Una riada. Se la llevó. Él y el novio. Y más gente que había también. Qué desastre tan grande. Sí. Tuvimos 25 días buscándola, día por día. Remedios. Y a los dos, a 25 días apareció. Pobrecilla. Pero tú has sabido recuperarte, bueno, en cierta manera de aquello. Aunque en mi casa, ¿sabes qué? Siempre. Pero cuando voy por ahí, pues nada, no le tengo que darle, yo qué sé, ¿no? Penas a nadie. Las pelas tengo yo. Y ya está. Ya te veo que tienes una sonrisa preciosa. Remedios. Yo sí. Me encanta que seas así. Un ejemplo, ¿eh? De venirse arriba y de vivir la vida y de ponerle una sonrisa a la vida. ¿Tú qué bailas? Mira, pues lo que sé de todo, bailo. Bachata, salsa, verdiale. Eso, sí, sí. Estoy yo informada. Sevillana. Sevillana. Yo no sé que alguien te ha contado algo. Ponerlo ahí hacia mí. Me lo han chivado todo. Sí, claro, claro. A mí me lo cuentan todo lo vuestro. Claro, sí, sí. Aunque no me habían contado que mi novio lo tengo yo y aquí. A ver, Manuel, ponte de pie. Este Manuel lleva todo el programa diciendo guapo. ¿Qué me dice? Guapa, guapa, guapa. Y eso que tiene aquí a su mujer María. María, ponte de pie. Mira, escúchame, con tu permiso, ¿eh? Con tu permiso. ¿Le puedo dar un besito yo a Manuel? Sí. Que me gusta a mí mucho que me digan lo de guapa. Que me vengo arriba, que me vengo arriba. Venga, con el permiso de María, manale un besito. Venga. Guapo tú. Y Remedios y María también. Muy bien. Y guapo. ¿Sabes quién también es guapo y guapa? Quien llame al 905, que os dejo, que os dejo. Al 905-44-5570. O quien envíe un mensaje con la palabra Ana al 23999. ¿Por qué es guapo y guapa? Guapo y guapa no lo sé, pero igual 300 euros más en el bolsillo se los llevan. Porque en nuestro concurso de la llamada ganadora estamos regalando 300 euros. Pero tienes que llamar, ¿eh? Cuanto más llames, más posibilidades. La pregunta que estamos haciendo, muy fácil. ¿Cómo se llama este programa? Y 300 eurillos que pueden ser tuyos. 905-44-5570. O mensaje con la palabra Ana al 23999. ¿Qué te costará el mensaje? Poquito. 1,23 eurillos. La llamada, 1,45. Si es desde el móvil, 2 eurillos. Y a cambio, 300 euros. Así que llama, llama. Llama. Y si tienes un ratito, vete pa' Córdoba, que están con los patios. Y Rafa Rodrigo está en uno especial, especial. Con música, con flores, con baile. Te lo pasas, Rafa. Mira, si ya están cantando y todo. Es el coro Calle Concilio, Ana. Hoy le ponen este toque bonito a la mañana primaveral que estamos viviendo en Córdoba capital. Vamos a escucharles porque no tienen desperdicio. Escucha. Que yo no vendo nada, pero puedo ofrecerte, que valde una mirada. Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre. Soy libre, ya sé que soy libre. Que yo no envidio nada, que yo no envidio nada. Soy libre. Bonito el coro de Calle Concilio que hoy están amenizando, Ana, esta mañana tan bonita primaveral. Estamos en uno de los patios cordobeses más antiguos, data del año 1921. Precisamente en ese año, 1921, fue cuando comenzó el concurso de patios. Ahora nos están tocando uno de sus temas de estas mujeres que en su tiempo libre son 12 que interpretan canciones como esta que escuchamos. ¡Aun начato! ¡Oh ya sé que soy libre! Se ha ido, ya sé que se ha ido. Se ha ido, ya sé que se ha ido. Y ahora en adelante, y ahora en adelante ha ido. ¡Olé! ¡Qué bonito! El público, Ana Volcao, fíjate la cantidad de gente que hay, los turistas que se acaban de parar a ver a este coro, una maravilla, ¿no? ¿De Villafranca de Córdoba? ¿De Villafranca de Córdoba? ¿Tú de dónde vienes? De Badalona. De Badalona. Vienen de toda España, porque el 2 de mayo comenzaba este concurso de patios que va a durar durante dos semanas, desde el día 2 de mayo hasta el próximo 15. 47 patios participan este año en la edición de los patios cordobeses, en los que nos encontramos. Uno de ellos, por ejemplo, es este, el de calle Marroquí, es 6, uno de los más antiguos, Carmen, digo, y uno de los que más tradición tiene, porque aquí vive todavía 19 personas. Es un patio en el que viven varios vecinos. Bueno, aquí viven habitantes, hay 9 familias y luego 9 son talleres de artesanía. Talleres de artesanía con el que ponéis cariño, pero es que tenéis que cuidar las flores durante todo el año, porque este patio lo cuidáis los 365 días. Sí, sí, aquí las plantas se cuidan todo el año, no es un patio en el que solo se colocan las plantas para el festival, sino que todo el año las mantenemos. Una vegetación típica, Ana, que queremos conocer hoy qué es lo que tiene que tener un buen patio cordobés. Por un lado, los geranios, ¿no? Geranios, gitanillas. Esta que estamos viendo aquí sería... Eso es una gitanilla. Esta es una gitanilla. ¿Y esta de aquí arriba? Igual. También gitanilla. Este geranio chino... ¿Qué dice? Es un geranio chino. ¿Cuál es la diferencia entre el chino y el otro? Pues la familia es la misma familia, porque son pelargoni, pero la flor, la especie, son de la misma especie, pero distintas... Distinta especie. Otra que me ha llamado mucho la atención es esta de aquí, fíjate el espinar que hay, Diego, porque, Ana, esto de aquí, dicen, es el espinar de Cristo, con el que a Jesucristo le hicieron la corona de espinas. Llama la atención, eh, la verdad que sí. Eso dicen, que se llama la espina de Cristo. Desde luego pincha, pincha bastante. Bueno, ¿de dónde viene el origen de los patios córdobeses, Ana? Según dicen, el origen de los patios venía cuando los musulmanes y los romanos tenían que tener vegetación en los patios de sus casas por el calor que hacía en Córdoba. Temperaturas que alcanzan más de 40 grados a lo largo del año y que lo que hacían, ya ellos eran muy inteligentes, ¿verdad? Tenían vegetación alrededor de un pozo central con el que los vecinos regaban todas las plantas para la humedad. Efectivamente. Y dentro de un buen patio córdobés, ¿qué es lo que hay? Pues el pozo y, por supuesto, su cuarto de pilas. Vamos a entrar en uno de ellos para que veáis cómo se mantiene todavía a día de hoy, gracias al trabajo de estos vecinos. Esto de aquí es donde se lavaba antiguamente, Carmen. Aquí lavaban, claro. Esto eran las lavadoras que había antes. La facilidad que tenían, que sacaban el agua del pozo para lavar. El pozo todavía está operativo porque de este pozo sacamos nosotros el agua para regar las plantas. Este pozo de aquí, ¿no? Que era una antigua noria musulmana. Esto era una noria musulmana, sí. Está muy bien conservado, ¿eh? Está muy bien conservado. Vosotros regáis las plantas todos los días, tenéis que limpiarlo porque por aquí pasan... Un día sí, un día no regamos las plantas. Por aquí pasan miles de personas todos los días. Bueno, ya lo ves, que el fin de semana ya es exagerado, ¿no? El año pasado, Ana, 100.000 personas disfrutaron de los patios cordobeses durante dos semanas y es que hay que poner toda la carne en el asador porque además hay premio económico. Este, por ejemplo, de calle Marroquíes ha ganado varias veces el primer premio. ¿Cuánto puede ser más o menos un primer premio? El primer premio son 6.000... no, 3.000 euros me parece, 3.600. Es que ahora mismo no recuerdo. Sí, unos 6.000 euros aproximadamente, ¿no? No, bueno, son 3.000 euros el primer premio. Luego dan de subvención, dependiendo de metros cuadrados de patio, dan subvención para mantenimiento, para preparar el patio, pintarlo, plantas, ayuda para preparar el patio. Además hay dos tipos de patios, uno que son los unifamiliares, donde una familia tiene un patio que riega y que cuida durante todo el año para el concurso y otro es que son patios de vecinos. Hoy estamos en un patio de vecinos en el que, como te digo, viven 19 personas y en el que hay que ponerle música, hay que darle un toque musical. A ver la rumbita y esas palmas que ya están por aquí sonando. Son sombra y luz. Después de 32 años de carrera se han vuelto a reencontrar a Ana. Muy buenas, chicos. Buenas tardes. Un privilegio de teneros en este patio cordobés. Pues mira, bastante. Mira toda la gente que hay, ¿no? ¿Qué tema no vais a cantar? Los lunares de tu cara. Pues venga, deseando escuchar Los lunares de tu cara. Son barquitos en el mar. Ay, 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 mira qué bonita va. Los lunares de tu cara. Son barquitos en el mar. ¡Buenas bolitas! A ver esas palmas. No sé lo que sea visita, no lo puedo imaginar. La suerte la tengo echada, para una, para más. Te llevo tus pensamientos como las olas de la arena. Se está queriendo en silencio y tú no te das ni cuenta. Ay, 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 mira qué bonita va. Los lunares de tu cara. Son barquitos en el mar. Ay, 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 mira qué bonita va. Los lunares de tu cara. Son barquitos en el mar. Son barquitos en el mar. Ay, 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 mira qué bonita va, los lunares de tu cara son barbitos en el mar. Ay, 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 mira qué bonita va, los lunares de tu cara son barbitos en el mar. Ay, 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 mira qué bonita va, los lunares de tu cara son barbitos en el mar. ¡Ale! ¡Ale, sombra y luz! Muchas gracias, chicos, por acompañarnos en esta mañana cordobesa. Por cierto, está esto lleno de gente, señora. ¿De dónde viene usted? De Villafranca. ¿De Villafranca? ¿Tú? ¿De Villafranca? ¿De Villafranca, de Córdoba, todas? Sí, de Villafranca. ¿Habéis visitado ya muchos patios? El primero. ¿Este es el primero? ¿Qué le ha parecido? Maravilloso. Guapo, guapo, guapo. ¿Qué es lo más bonito de los patios? Hombre, los cordobeses, todo. Todo. Todo, todo esto de Córdoba, todo. ¿Y cuántos patios tenéis previsto visitar hoy? Los que podamos. Todos los que haya, ¿no? Hay 47, ¿eh? Yo vengo de Navarra. ¿De Navarra? De Navarra. Fíjate, está María Ángeles regando por aquí. María Ángeles, te he visto bailando la rumbita y dándole al mismo tiempo aquí al agua. Hombre, es que las plantas se ponen muy contentas con la musiquita, ¿eh? Hay que mantenerlas, ¿no? A ver que te veamos cómo se riega, porque es importante cuidarlas, porque el jurado de este concurso tiene en cuenta muchos detalles, entre otros, el uso del agua y la variedad floral, que haya muchas plantas. ¿Cuántos días lo tenéis que regar en esta semana calurosa? Bueno, pues se regan cada dos o tres días. Si hace mucha calor, pues un día sí, un día no. Que el tiempo está más tembladito, pues se pueden pasar dos días sin regar. ¿Cuántas plantas tenéis? Porque tenéis mucha variedad, estamos viendo, campanillas, margaritas. Mira, variedades. El Jardín Botánico estuvo aquí una chica la semana pasada, no la anterior, y nos dijo que había aquí 160 géneros, que ella hubiera identificado. 160 géneros de plantas diferentes. Diferentes. Luego, el número de macetas, perfectamente podemos llegar a 5.000, porque hay de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas, y bueno, este patio es grandísimo, es enorme. Un patio, como decimos, histórico. 5.000 macetas. Un patio que lleva desde 1921 activo. Vamos a ir para la puerta, porque a ver si podemos, porque esa es otra actividad, llegar hasta el final. Esto está lleno de gente. Hay colas y colas, Ana, que llegan hasta el final de la calle, desde el pasado lunes, cuando comenzó el patio de Córdoba. Carmen, te decía, una actividad que visitan muchos extranjeros, se quedan fascinados, ¿no? Hombre. De hecho, lo que se quedan asombrados es que una casa particular abra sus puertas para que puedan visitar la gente que viene. Vamos a preguntar por aquí, señora, ¿qué le parece? Acabamos de entrar. Acabéis de entrar y la primera impresión, ¿cuál ha sido? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Se quedan sin palabras, lógicamente, Ana. Ante el arte cordobés, un arte, como decimos, que tiene años y años de historia, desde la época de los romanos, de la época de los musulmanes, y en el que tienen que cuidar plantas como esta, que esta, por ejemplo, es... Un calanchoe. Un calanchoe, un calanchoe, qué curioso. Vamos a escuchar, porque está por aquí el coro otra vez preparado. ¿Están por ahí ya cantando las chicas del coro de Calle Concilio? Sí, ¿no? Es un coro muy especial, ¿no? Es un coro diferente, innovador, que hace versiones. Me he dado cuenta, incluso con el violín. Con mi chanda y mis tacones, arregla pero en forma. Arregla pero en forma. Domingo por la mañana, y me saca a pasear. Y me saca a pasear, mientras va lavando el coche, dejo la casa regla. Para luego cuando venga no tenés que asemanar. Caquitos de amor, choquitos y gamba. Yo me harto de comer, y por la tarde lo veo, pa' que escuche el carrusel. Ole, esto sí que me ha sonado más a lo de siempre, a la sevillana tradicional. Esta es una sevillana tradicional. Con los niños por delante, nos vamos al Ipe. Ole. Ole ahí. Nos vamos al Ipe. Mi marido tiene por fin la tarde libre, empujando el carrito, que ole, nos vamos al Ipe. Ole ahí. Ala, mira qué gracia, que nos vamos al Ipe. Ya se perdió, hay que ver que tiene briega, si lo sabré yo. Este hombre en la bodega se lo gasta todo. El ascenso, se ha roto el ascenso. Ay, cómo pesan las bolsas. Pero qué gusto da ver los bolsas y que rebosan. Ole la guasa. Ana, vamos a recordar a todos los que nos estén viendo, que se pasen por los patios de Córdoba. Desde el lunes 2 de mayo hasta el 15, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Además, la entrada es gratuita, y hay que hacerlo, porque es algo patrimonio de la UNESCO, que en 2012 el patrimonio de la UNESCO dijo que era un patrimonio inmaterial declarado de bien interés turístico internacional. Así que hay que venir a los patios de Córdoba. ¿Qué les podemos decir a la gente que nos esté viendo? Que no se los pierdan, por supuesto que no. Que estas son nuestras raíces y que aquí tenemos nosotros nuestras tradiciones y que es una preciosidad, que no se los pierdan, por supuesto. Que vengan, que hay mucho recorrido. Hay mucho, mucho recorrido por hacer. Colas y colas de gente que hay por aquí. A ver, ¿de dónde venís? Nosotros venimos de Canarias, ¿eh? ¿De Canarias? De Canarias. Y no me puede decir nada de la variedad que hay aquí de plantas, ¿eh? Esto es una preciosidad, hay que venir a verlo. ¿Qué es lo más bonito, lo que más te ha llamado la atención? Bueno, yo estoy en el primer patio, pero yo otros años he visto otros y todos son preciosos. ¿Se merece este patio el primer premio o no? Pues sí, se lo merece. Se lo merece, ¿no? Sí. A ver si este año se llevan el primer premio. Claro que sí. ¿Tú crees que se lo van a llevar? Sí, sí, por supuesto. El mejor. Bueno. Y el mejor coro. ¿Y el mejor coro? El bardollero. Bueno, pues enseguida, Ana, vamos a tener más coro, más música y, por supuesto, que nadie se mueva, porque en este patio cordobés va a estar el artista Felipe Conde. En unos minutitos, Ana, aquí en Córdoba. ¿Vamos a cantar otro poquito, no? Venga. En seguida vuelvo contigo, Rafa. Y fíjense qué casualidad que escuchábamos al dúo Sombra y Luz, que tienen un disco, el último, que se llama Reencuentro. Y es precisamente lo que vamos a intentar ahora, lo que intentamos siempre en la mañana con Ana, reencontrar a amigos, a familiares que hace tiempo que no se ven. En este caso, Miguel Milena nos pide que busquemos a su gran amigo de la mili. Este es el mensaje que nos ha dejado. Soy Miguel Milena y busco a Miguel Ramírez Campaña, amigo de la mili. Era de Garinejo y quisiera saber algo de él. Gracias. Pues ahí tenemos ya a Miguel Milena desde Jun, en Granada, que está con Jesús Toral. Que Jesús, creo que Miguel dice que no hay día que no se acuerde de Miguel Ramírez Campaña. Y fíjate si ya han pasado años, porque estamos hablando de cuando él hizo la mili, que tenía 21 años, y ahora mismo tiene ya más de 80. Entonces, durante toda su vida, este hombre ha estado pendiente de recordar a Miguel, a su amigo, y dice que para él encontrarle sería la mayor sorpresa, la mayor alegría del mundo, ¿verdad, Miguel? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo recuerdas a tu amigo Miguel, que se llama igual que tú, por cierto? Lo recuerdo como si fuera familia. Sí, ¿no? Sí, como si fuéramos hermanos. Miguel está acompañado también de su mujer, de Elena, que llevan 57 años juntos, hemos echado la cuenta, 57 años juntos, ellos toda la vida. Además, que a pesar de que tú eres un poquito más joven que él, pero que tú le apoyas en este objetivo que tiene él, de buscarle, ¿verdad? No oímos a Elena, Jesús. Y entonces, pues... Ahora. Ahora. Entonces ya, pues digo, voy a llamar y ya voy a dejar el aviso en el contestador, pues digo, ya por lo menos que dale esa satisfacción, que a él todo lo que me dice, se lo hago. Yo tengo un nieto, con mi nieto y Juan Carlos, y siempre desde chico me decía, abuela, te voy a decir una cosa, hace una anécdota aparte, dice, ¿por qué todo lo que te dice el abuelo Miguel y yo, no lo hace enseguida? Eso siempre me lo han dicho. Te lo han dicho siempre. Siempre, mi nieto siempre ha dicho, de que lo que pide el abuelo y pide él, siempre se lo he hecho. Bueno, pues aquí, además, Miguel te está escuchando, Elena también te está escuchando, Ana, y bueno, cuéntale a Ana, ¿por qué necesitas encontrar a este amigo Miguel? Miguel. Hombre, pues sería una alegría para mí, que los últimos años de nuestra vida, porque ya tenemos la vida ya casi terminando. Por saber algo de claro. Miguel. ¿Cómo? Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Ana. Mira, cuéntame. Ah, buenos días, Ana. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué sabes tú de Miguel? ¿De dónde era él? ¿Cuántos años crees que tiene? ¿Cómo era físicamente? Toda la información que tengas, que nos ayude a encontrarle. Bueno, pues, era de, este muchacho era del Garinejo. De Algarinejo. Ah, buena tierra de olivos, ¿eh? Buena. Buena. ¿Qué más? Y nos llevemos también que cuando los padres le mandaban a su casa un paquete de comida en aquel tiempo, porque en Amiris se pasaba muy mal, pues le mandaban un paquete de comida, mientras yo no lo abría, allí no lo abría nadie. A que pensaba él en ti, ¿no? A todas horas. Así que entonces era agricultor, o sus padres eran agricultores, ¿no? Estaban labrando un cortillo, pero que no era de ellos. Pero... Ellos tenían más hermanas. Y resulta de que era niño solo. Y a lo mejor vio en ti, ¿no? También al hermano que no tenía. Y por eso os hiciste inseparables. Entonces yo... A él le temía hacer muchas guardias porque estuvimos en Cádiz y nos mandaban muchas guardias a las penales de Santa Catalina. Nos mandaban muchas guardias. Y en vez de hacer la guardia suya, se la hacía yo a él. A cambio del paquete de comida, Miguel. ¿Seguro o seguro? Sí, sí, sí. Hombre, aparte de la amistad que teníamos... Yo también por la cara. Y también por los detalles que tenía conmigo. Claro. Cuéntame eso de que salíais a ligar con las niñeras de los hijos de los señoritos. Pues eso era en aquel tiempo cuando nos daban... Cuando tocaban... Paseo. Paseo. Pues nos íbamos... El que no tenía guardia. Nos salíamos a la plaza. Y las muchachas que había allí, que entonces les decían las marmotas... ¿Las marmotas? Las marmotas. Salíamos allí a pasear con... A apropiarla y a decirle cuatro cosas. Pero él no. Pero... Y este muchacho pues era muy corto. Y él no se metía en esto. Ah, y que era cortadillo él, ¿no? Sí, era muy cortado. ¿Y tú? A ver si no está escuchando Elena. ¿Y tú? ¿Tú qué les decías a las marmotas? Porque le llamabais marmotas. Yo era más lanzado. Era más lanzado. Sí, ¿no? Sí, yo era más... Más lanzado. Más lanzado. Más... Más chau palante, ¿no? Más chau palante. ¿Y qué les decías a las chicas? ¿Qué les decías? Pues nada, cuatro tonterías. Ella se reía y otra no se reía. Y había de todo. Había de todo. Y así conquistaste tú a Elena. Elena te conquistó a ti así, piropeándote con cuatro tonterías. Yo conocí a Elena ya después de la mili. Ya la conocimos en un baile. La conocí. Y en una boda que hubo allí en el pueblo. Y allí la conocí y ya nos hacíamos novio. Claro. Muy bien. Yo tenía 16 años cuando lo conocí. ¿Cuántos, Elena? Yo tenía 16 años cuando lo conocí. 16 años. Ay, claro. Entonces me echó el ojo. Y él... Y la visita para mí. Él que ya venía de echar piropos por ahí, de ligotear por ahí. Sí, sí. Era muy ligón. Además, a mí me lo advirtió una mujer que lo conocía. Me dijo, me he enterado que te vas a poner novio, te has puesto novia con Miguel. Dice, es muy bueno, pero ten cuidado que es muy picarillo. Ay, ay, ay. Mira que te avisaron, ¿eh? Sí, sí, me avisaron. Sí, me avisaron, pero a mí me gustó porque estaba muy guapo. Aunque me lleva siete años, pero a mí me gustó. Total, que llevamos ya 57 años juntos, cuatro de novio y 52 casados. 53 casi. Vaya, vaya. Y ya toda la vida. Toda la vida. Y me pidió que buscara su amigo en la mili. Y como no le niego nada y a todos los gustos que quiere se los doy, pues digo, pues voy a llamar. A ver, si se queda, por lo menos que sepa de él, por lo menos que no se puedan ver, por lo menos el teléfono yo lo llamo y poder hablar, que hablen con ellos. Tú apoyándole. Y en caso no se pueda desplazar. Claro, apoyándole todo la vida. Bueno, ¿y si llegan a mandar a Miguel a la guerra? Que lo iban a mandar a la guerra, ¿verdad, Miguel? Ah, estuvo. Con los marroquíes. Ay, Miguel. Estuvimos a punto. Estuvimos a punto de ir a los... Cuando se levantaron los moros contra Franco y estuvimos a punto de embarcar en Cádiz. Estuvimos tres veces en el puerto para embarcar y ya, y de buenas a primeras, venía una orden, que va atrás. Y entonces había que ir al puerto otra vez y ya está. Oye, y Miguel, ¿y a ti te hubiera gustado ir a la guerra? Digo gustaba, a nadie le gusta ir a la guerra, pero bueno, algo distinto, a ver cómo es eso, o tú, ni de broma. No, 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 no me gustaba, no, porque nosotros salíamos... Éramos lanzados, pero luego era muy... Nosotros salíamos por las tardes, cuando no teníamos servicio, salíamos allá al puerto de Cádiz y venían los barcos, el uno le faltaba una pierna, el otro un brazo liado. En fin, que no, 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 lo pasábamos muy mal allí. Veíais que volvían de allí vuestros compañeros mal, ¿eh? Claro, lógico que no quisierais ir. Sí, sí. Vaya, vaya. Os librasteis, ¿no? ¿Y qué pasaba con los colchones? Colchón, rellenando colchón, vaciando el colchón, ¿cómo era eso? Pues eso era que, como los colchones eran de paja, pues resulta que cuando nos íbamos de un lado a otro, había que vaciarlos. Y llenando. Y luego, pues había que llenarlos otra vez. ¿Qué trabajo? Y aquello no era paja, aquello ya era tierra, ya. O sea, por encima de que se dormiría fatal en aquellos colchones, había que trabajarse. Ya ves tú. Ah, sí. Ya te digo. Poníamos tres tablas, dos borriquetas y el colchón encima. Y allí dormíamos. Eso era una litera. Y Miguel, tu amigo, ¿se quejaba mucho de la mili o lo llevaba bien? No, el muchacho no hablaba. Ah, no, que ya me has dicho que era muy cortadillo. Era muy corto. Él no hablaba, a él le venía todo bien. Y yo lo que podía hacer por él, lo mismo que él hacía por mí, yo lo hacía con mucho gusto. ¿Y piensas? Preguntaba yo, le preguntaba a Jesús a mi compañero al principio, piensas mucho en él, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo todos los días de él. A pesar de que era, como dices tú, tan cortadillo, que no hablaba, que no sería chistoso ni simpático especialmente, pero a ti te entró bien, ¿no? Pero éramos buenas personas. Es que esto es muy serio. Eso es lo importante. Éramos buenas personas. En Amiri, en Amiri tiene uno muchos amigos, ¿no? Pero yo, amigos como aquel, yo no tenía. ¿Cuánto tiempo tuvisteis juntos? Pues quince meses. Quince meses muy intensos, además, ¿verdad? Muy intenso. Y en aquel tiempo, muy más. Se comía muy más y te trataba muy más y... Y, en fin, ¿para qué? Oye, y me han contado a mí, Miguel, que luego, después de que os licenciasteis, os encontrasteis un día de casualidad en la calle San Antón, en Granada. En la calle San Antón, sí, estaba yo... Porque yo me bajé del pueblo, me bajé a Granada. Y estaba yo haciendo un chapú, vamos, estábamos, habíamos varios. Haciendo un chapú en la iglesia de San Antón. Y de buenas a primeras, pues lo veo que es por acera. Con la novia. Digo, escucha, ¿pero quién, quién es? Nos dimos un abrazo y ya estuvimos tomando una cerveza y ya no lo huerto a ver más. Vaya. Y él iba con su novia, ¿no? Él iba con su novia. ¿Sabes si luego llegó a ser su mujer o no sabes nada? No, ya no sé yo. Eso no lo sé. ¿Cómo se llamaba aquella chica? ¿Te acuerdas? No, no, no me acuerdo. Bueno, él iba bien acompañado. Bueno, Miguel, ¿te parece que conecte con Lucía Soler, con mi compañera en redacción? A ver si ha conseguido saber algún dato o algo que nos lleve a Miguel. Sí. Venga, pues voy con ella. Lucía, ¿qué tal? Muy buena, Ana. ¿Qué hemos conseguido averiguar? Bueno, Ana, pues toda nuestra investigación, Miguel, ha ido dirigida al Garinejo, que es donde recordaba de dónde era su amigo Miguel, su tocayo. Allí hemos llamado a muchísimas personas, pero no hemos encontrado resultados ninguno. Eso sí, Miguel, hemos recibido una llamada a la redacción, en este caso desde Fuengirola, que tienen algo importante que decirte. Ah, ¿tenemos llamada? Vamos a ver. Pero es desde Fuengirola. La voy a contestar, Miguel. ¿Te parece? Sí. Venga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Rafaela Conde. ¿Rafaela? Sí. ¿Tú quién eres? ¿Eres algo de Miguel? Soy la señora de... Bueno, ya... Se ha cortado un poquito la comunicación, Rafaela. ¿Eres la mujer de...? De Miguel Ramírez Campaña. Ah, su mujer. Sí. Bueno. ¿Y él? Él, pues, hace ocho años que murió. Ah. Vaya, Miguel. Válgame, Dios. Qué noticia. Lo siento mucho. Muchísimas gracias. Rafael, ¿a tú qué le tienes que decir a Miguel? Yo le quiero decir, darle las gracias por estas llamadas que ha hecho para buscar a mi marido. Porque si esto él viviera, lo fuera recibido con mucho cariño y con mucha alegría. Porque a veces me contaba a mí, igual que lo que ha contado, que todo es verdad porque me lo contaba él a mí. Y donde nos vimos, lo cual, que yo era muy joven en aquel tiempo. Y entonces, que yo no me quedé ni con la cara ni nada. Pero después él me contaba que había tenido un amigo tan bueno como él ha contado de mi marido. Y yo le doy las gracias, igual a su señora, porque yo creo que la confidente de esto será la señora. Porque cuando un matrimonio está junto y se llevan bien, entre los dos hacen las cosas. Y se la agradezco de todo corazón. Rafaela, ya nos has contado... Ah, me lo siento mucho. Sí, Miguel. Déjame que le pregunte una cosita a Rafaela. Y luego habláis un poquito. Rafaela, ya nos has dicho que Miguel te ha contado cosas de la mili, que te ha hablado de Miguel. Sí, sí, sí. ¿Se acordaba mucho de él? ¿Qué? ¿Se acordaba mucho de él? Pues sí, sí se acordaba, sí se acordaba de él. Sí se acordaba. Muchas veces se acordaba de él. Lo que pasa que como entonces no había las comunicaciones como hoy están, pues no se podía hacer. Porque ni había teléfonos, porque los teléfonos ha sido ahora y casi, casi... Y bueno, el móvil y eso, él no lo tenía, porque ya estaba enfermo y ya no tenía ni el móvil siquiera. Miguel, ¿tú le quieres decir algo a Rafaela? Pues yo que lo siento mucho y que me fuera gustado verlo de otra manera. Hombre, claro. Sí, sí, yo se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Miguel, te has llevado un chasco, ¿no? Aunque a lo mejor te lo podías imaginar, no lo sé. Hombre, ya en la edad nuestra, pues eso se espera, ya. Claro. Claro. Miguel, ¿a ti te gustaría conocer a Rafaela? Y que te contara cosas de Miguel y de cómo ha sido su vida. Claro que me gustaría. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a poneros en contacto, os vamos a dar los teléfonos y a ver si ese encuentro con Rafaela se puede producir. Porque tú tendrás muchas ganas de saber cositas de Miguel, pues tantos años han pasado ya. Una pena, una pena que Miguel ya no esté y que no hayáis podido hablar después de tanto tiempo. Pero bueno, así es la vida, Miguel. Lo hemos intentado. Rafaela, muchas gracias. Mira, espera un momento. Bueno, entonces, tú me das el número de teléfono de este hombre porque yo no estoy para desplazarme a ningún sitio. Yo ni igual, lo veo a él en la tele que le pasa igual. Bueno, os ponemos. Vaya, la señora está más porque es más joven. Pero... Nos ponemos en contacto, Rafaela, tú no te preocupes. Mis hijas, yo tengo mis hijas y a veces me llevan por ahí por los pueblos de Granada y todo eso. En caso que... Por ahí cerca y que es que no sé ni cómo se llama el pueblo. El pueblo se llama Jun, el pueblo en el que vive Miguel y su mujer, Elena Jun. Bueno, estáis los dos en la provincia de Granada, un poquito lejitos, pero bueno, no hay distancias. Bueno, yo no estoy en la provincia. Yo no estoy en la provincia de Granada. Ah, no, me has dicho verdad. No es Algarinejo. Algarinejo es de donde era Miguel. Sí, no, no. Bueno, tampoco están lejos. Algarinejo sí es de Granada. Sí. Mira, pero yo no estoy en Algarinejo. Estás en Fuenjirola, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues Rafaela, Miguel, Elena, os ponemos en contacto y luego vosotros ya os arregláis. Si necesitáis nuestra ayuda, aquí estamos. Un abrazo a todos, un beso muy fuerte. Vale, muchísimas gracias. Gracias por contarle a nosotros. Yo teniendo el teléfono, yo la llamo. Muchas gracias. No, y Rafaela tiene, tiene palique, así que bueno, conversación va a haber en ese encuentro. Teniendo el teléfono, hoy mismo la llamo. Eso es, Elena, Miguel, un abrazo, muchas gracias. Yo la voy a llamar mucho. Hoy estamos pendientes de la situación de Salva y de su hijo pequeño de seis años. El niño tiene una enfermedad rara, tiene dificultad de movimientos en piernas y brazos, ya lo están viendo que ahora mismo tienen las piernas escayoladas. Y el problema que tienen, además, es que viven en una cuarta planta sin ascensor. Para todo, para ir al colegio, para bajar a cualquier cosa, para ir al médico, su padre lo tiene que subir y bajar en brazos 100 escalones. Y llevan pidiéndose ascensor, pues la edad que tiene el niño y mucho más tiempo. Hoy vamos a intentar ayudarle, ver a ver por qué ese ascensor no acaba de llegar. Estaremos también, de nuevo, en los patios de Córdoba. Hemos visto las flores, los decorados, el ambientazo que hay hoy allí, gente de toda España y del extranjero. Y todavía nos falta por escuchar la voz maravillosa de Felipe Conde. En unos minutos, en la mañana con Ana. Tenemos un público hoy, en la mañana con Ana, que es un artista tras otro artista. Por ejemplo, Toñi, ponte de pie. Pongo de pie ahí, Toñi. Toñi canta lo que le echen. Sí. Que si copla. Que si sevillana. ¿A que si? Sí. Porque además has tenido tú una hermana artista, artista. Artista, artista. Que has cantado con Juanito Valderrama. Sí, con la niña La Puebla, con muchos artistas de antes. ¿Cómo se llama tu hermana? Ella se llama Manolita y se llamaba Manolita Alegría. Ah, era su nombre artístico. Exacto. Bueno, pero tú no te quedas atrás, que yo lo sé. Sí, me quedo atrás un montón. Bueno, pero me cantas un poquito, a ver, una coplita. Yo lo que pasa es que soy muy alegre. Pues eso es importante. Porque claro, a lo mejor uno tiene buena voz, pero si luego no le echas chispa a la cosa, pues no vale de nada. Claro, claro. Pues échame chispa tú, que me vas a cantar. ¿Yo? ¿Qué te canto? A ver, mi niña Lola. Vale. ¿Dónde está Lola? Lola. Aquí está Lola. Otra hermana que tengo. Esta es la otra hermana, escucha. ¿Te canta mucho lo de mi niña Lola o no? Ella sí. Pues hoy te lo va a cantar otra vez. A ver, venga, vamos, vamos, vamos. Así ya. Venga, ya, ya. El mismo, minga, sí. Dime lo que tienes, carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañao. Hija de mi arma, no me llores más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. ¡Lole! Ahí lo tienes, Lola. Ahí lo tienes. Muchas gracias, Toñi. Lo que yo decía, un público que son todos unos artistas. ¿Y tú te quieres llevar 300 euros? No me digas que no, yo estoy deseando regalarlos. Pero claro, tienes que llamar. ¿A qué número? Apunta 905-445-570. O puedes también enviar un mensaje con la palabra a Ana al 23999. ¿Qué pregunta te vamos a hacer? Muy fácil, ¿cómo se llama este programa? Y tú llamas, cuántas más veces mejor. Y te puedes llevar 300 euros. 905-445-570. Un mensaje con la palabra a Ana al 23999. ¿Qué te va a costar el mensaje? Poquito. Uno con 23 eurillos. La llamada, uno con 45. Y si la haces desde el móvil, dos eurillos de nada. Y a cambio, 300 euros que tengo yo para regalarte. ¡Llama! ¡Llama ya! Y me voy ahora con Antonio Redondo, que lleva 25 años haciendo cosas de cartón. Bueno, cosas, muebles, camas, armarios, mesillas, lámparas, toalleros. Aquí lo tengo, Antonio Redondo. Será verdad, Antonio. ¿Que un sillón de cartón de los que tú haces aguanta el peso de una persona de 100 kilos? Sí. No me lo puedo creer. ¿Esto quizás es el armazón ya para el sillón o no? Sí. Lo que pasa es que este es un sillón prototipo. Este posiblemente no sea capaz de aguantar los 100 kilos. Pero bueno, que sí, sí, lo pueden aguantar. Bueno, y enséñame las cositas que tú haces. Mira, aquí tengo hasta un tocadiscos. Bueno, no, un tocadiscos este es un packaging. Ah, sí, sí, que yo veía aquí y me parecía que esto era la agujita del... Esto es de un curso que hicimos patrocinado por el ayuntamiento. Y entonces la presentación del curso se hizo así, a través de unas maquetas y un... Mira, mira el silloncito, ¿eh? Así queda en grande. Así queda en grande. ¿Y cómo tienes? ¿Qué más tienes por aquí? Bueno, hay una lámpara, esto lo hicieron los alumnos. Esto es un bolso, una papelera. Todo esto es desmontable y ensamblado. Y este es, pues, se hizo esta maqueta para esta papelera y entonces la he aprovechado para hacer un lapicero. Bueno, ¿y tú por qué? ¿A ti cómo se te ha dado por el cartón y por hacer todas estas cosas? Bueno, cuando estaba estudiando, cuando hace ya... desde el siglo pasado. No hace tanto, del siglo pasado. Estaba estudiando diseño en Sevilla y nos propusieron hacer objetos en cartón. Venga, vamos a hacerlo. Y bueno, pues... Mientras me lo cuentas me lo vas montando. ¿Qué vas a montar? A ver, ¿qué tienes por aquí? Vamos a montar un prototipo de una silla que lo hemos hecho todo con cartón reciclado. O sea, el cartón se puede reciclar hasta tres veces. O sea, que cuando se estropea, hasta tres veces. Tres, cuatro veces, ya a partir de ahí pierde propiedad. Dale, Antonio. Y esto es todo cartón reciclado. Entonces vamos a montarlo. Necesitas espacio, ¿no? Venga, vamos a... ¿Quieres que yo te ayude? Bueno, si me puede ayudar un poco. A ver. Vamos a ver. Mira, esto vamos a meterlo... Introducí estas pestañas por ahí. Si quieres, Ana, tú... ¿Aquí? No, 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 no. Cógete tú detrás. Me voy a ir yo por detrás. Vale, de acuerdo. Eso es. Venga. Y te lo aguanto para que no se te vaya para atrás. Eso es. Ahí está. Espérate un segundín. Esto está casi, casi ya. Y además rápido, ¿eh? Oye, ¿y qué ventajas tiene el cartón, Antonio? Pues mira, ventajas tiene muchas. Primero, no pesa, con lo cual es un material bastante llevadero, por llamarlo así. Porque, claro, pesa muy poco. Es muy versátil. Lo puedes colocar en cualquier sitio. Es que siempre queda moderno. Para un regalo es genial. Vale, ahora vamos a montar. Me han dicho que incluso hay inmobiliarias que te llaman para que tú les amuebles los pisos pilotos. Sí, efectivamente. En Málaga se hizo un proyecto. El que lo va a visitar, ¿verdad? Se hace una idea. Vamos a ver. A ver, a ver. Esto tiene que encajar cosa con cosa, ¿eh? Sí, aquí. Ahí va. Vamos a poner esta viva. ¿Y tú de dónde sacas tanto cartón? Pues en los contenedores de cartón hay un montón. Allí mismo, cualquiera de todos estos cartones que tiramos, ¿no? Sí, sí, puede servir, sí. Fíjate, y luego cuando hacemos una mudanza nunca lo encontramos en las cajas del cartón. Esto es que Antonio ha ido antes. Esto es que tú has ido antes. A ver, a los contenedores. Voy a tumbarlo para meter la viga por aquí, para que pueda. Mira. No, si este asiento... Sí, sí, aguanta. ¿Tú crees que me podré sentar yo luego? Yo creo que sí. ¿No me caeré de culo? No. Y si no, te cojo yo, ¿eh? ¿Para qué lo utilizáis todo esto después? Pues bueno, sí, sí. Tiene que tener un uso práctico, ¿no? Puede tener utilidad para... ¿Te quieres sentar, Ana? Venga, voy. Venga. Ay, 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 me presto yo. Venga. Me presto yo unas cosas. A ver, a ver, a ver. ¿Me fío de ti, Antonio? Sí, sí. ¿Me fío de ti? Ay, 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 Paco. Si ves que me caigo, tú no me enfoques, ¿eh? Pues sí, señor. Mira, ahora me estoy dejando caer totalmente, ¿eh? Bástate para atrás si quiero un poco. A ver, me re... Ay, pero sí. Y además es cómodo y todo. Te lo digo de verdad. Y además quedas muy bien ahí, ¿eh? Y estupenda. Oye, mira, que me voy de vacaciones a una cabaña o un camping o lo que sea. Me llevo mi sillocito de cartón y aquí estoy tan a gusto. Y además se puede hacer de todo, ¿eh? De todo. Hay camas, armarios. Incluso en Estados Unidos hacen hasta estructuras, ¿eh? Sí, es que en Estados Unidos de verdad tienen cabaña. Sí, es verdad, sí. Y tú, Antonio, me has sorprendido de verdad, ¿eh? Con todos estos objetos de cartón, incluso un sillón. Sí, señor, hombre, Antonio. ¡Enhorabuena! Un aplauso para Antonio. Bueno, ahora el reto lo tengo yo porque me han dicho que tengo que poner yo, darle el link dentro vídeo. Que tengo yo que poner el vídeo. Que vamos a ver ahora un reportaje y me han dicho que te hemos colocado aquí en el ordenador portátil y como hoy el técnico no está, le das tú al intro. Y yo venga a ver, escúchame. Venga a darle aquí al tema. Y yo es que soy muy negada yo, ¿eh? Para esto de las nuevas tecnologías. Salva, ¿tú sabes a dónde le tengo que dar yo para que salga el vídeo? ¿No? Pues no sé, porque yo le estoy dando aquí al intro y no... Ah, mira, no, 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 no. Y no hay nadie que me pueda ayudar aquí en la grada con lo de la... Ah, ¿sí, tú? ¿Seguro? Mira, esta señora de 80 años parece por lo menos como me va a ayudar a poner un vídeo. Pues vente, vente, no sé, si tú lo dices... Acércate aquí, cariño. A ver, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A dónde le tengo que dar? A ver, a ver. A ver, porque tú este ordenador no lo conoces. ¿Tú cómo te llamas? Vente aquí conmigo. Bueno, me dice que me llamo Paquita. Ah, Paquita. Venga, dale ahí tú, porque yo, hija mía, no me apaño nada de nada. Bueno, ¿qué quiere que le dé? Dale, a donde haya que darle. A ver, a ver si se quita. A ver si se quita. Ay, es que he abierto yo ahí una pantalla que no tenía que abrir. ¿A dónde está el cursor? Ya, 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 ya. Ay, mírala. Y yo decía, ve tú, Paquita. ¿Pues tú cuántos años tienes? Ah, tengo 82. ¿82 años? ¿Cuántos años rellena su nombre? ¿Qué es? Bueno, bueno, Paquita, como 83 años. ¿Ya estamos viendo? ¿Quién es monitora? Soy profesora. ¿Qué le enseña? Le enseño de todo. En Facebook, en los correos, escribir. ¿Cuándo empezó con internet? Cuando mi madre estaba malita, que yo estaba allí con ella y no podía salir a ningún sitio. ¿Cuánto haces? En 92, pues me compré un ordenador y escribía yo por una revista. ¿Y tiene Facebook? ¿Tiene? Tengo de todo. Y hago de todo. Además, me chateo con Argentina, con WhatsApp, con todo. Qué moderna, ¿no? Claro. Le dicen la abuela 2.0. Ahí va. Lo explica muy bien. Tiene mucha paciencia con nosotros. Por ejemplo, mi hijo. Le pregunto a mi hijo. A mí no me preguntarás. Ya está desesperado. A mí no me preguntarás. Y ella sí, ella tiene mucha paciencia con nosotros. Ella os motiva, ella os dice para adelante. No, sí, ella dice que está muy bien, que me ha salido perfecto. Una persona muy cercana, llega muy bien a las personas usuarias. La entiende muy bien. Ha pasado también por los mismos problemas que está empezando ella. Entonces, bueno, eso a la hora de impartir lo que son los acompañamientos digitales se nota mucho. Para no me sale a contra de añadir. A uno le cuesta más que a otra, ¿no, Paquita? Pues eso es verdad. Con Paquita ha terminado aprendiendo, ¿sí? Y aprendiendo que me guste. Quiero tranquilidad y paz. Pero si algún hombre quiere buscar la puerta que se vaya, el hombre con la barra que quiera. Yo no quiero ya nada. Ya he trabajado mucho y ya conmigo me basta. Pues nada, a manejar internet, pero solamente con amigos, ¿no? O amigo y amiga también, pero vamos, en su casilla, en la mía. ¡Claro! Ahora lo entiendo yo todo, Paquita. Que es que tú eres monitora de nuevas tecnologías informáticas y todo eso. Pues sí, pues sí, pues sí. ¿A tus 82 años? Pues sí. Pero bueno, ¿y a ti cómo te entró el gusanillo este de las nuevas tecnologías? Hombre, porque no quería estar aburrida. Soy una persona muy activa y la verdad yo estaba cuidando a mi madre que estaba enferma. Y digo, ¿yo qué hago aquí sentada con mi madre? Pues me voy a comprar un ordenador. Y entonces ya aprendo yo. Me compré el ordenador y unos libros. Y yo solo aprendí. Ah, tú el crochet y todo eso no. Tú el ordenador. No, también. Muchos paños de crochet y sin mi tiempo. Y eso. Tengo, como hay mucho tiempo libre. Cada tiempo para una cosa. Lo bueno, lo que me gusta a mí de ti es que tú toda esa inquietud que tienes siempre la empleas en ayudar a los demás. Oye, es que eso para mí no es que yo le haga favor a los demás. Es que los demás me lo hacen a mí porque yo disfruto haciéndole el bien a los demás. Entonces yo no puedo agradecerle a los demás, sino que yo me siento después contenta, alegre y feliz. Cuando se hace un bien, el que lo hace recibe más alegría que el que lo recibe. Tomen nota, ¿eh? De esto que está diciendo Paquita. Tomen nota. Haces un bien y luego vuelve a ti todavía más grande. Ahí va. Tú una satisfacción grande de que hiciste un bien a alguien que lo necesitaba. ¿Eh? Eso. Y cuando alguien quiera algo, por ejemplo, y sabes tú que le gusta y la gente dice, pues vamos a darle la lata. Y no eso. Eso tiene que sufrir la que lo hace. Es mejor que esa persona que quiera el sitio, tú le guíes hasta que llegue allí y ella pueda disfrutar y tú también. Es tu vocación, ¿no? Pues sí. ¿De qué nací? ¿Desde que naciste? Desde que nací. Porque mi madre tenía un problema conmigo. Esta niña me va a coger algo malo. Se mete en todos los sitios con los enfermos. Y yo, chica, pues me gustaba. Los ancianos, los otros. Entonces mi madre tenía preocupación de que yo fuera a coger un contagio. ¿Te quedas huérfana de padre siendo niña? Muy joven, muy joven, sí. Porque mi padre murió, mamón. Yo me llevo con mi hermana nueve años y pico, total, diez, digo yo. ¿No? Y entonces después, pues, nacieron tres. Nació mi hermana Pepi, que estaba malita. Nació mi hermana Adela y un niño. Pero no conocieron a mi padre porque eran todos muy seguidos, muy pequeñas. Entonces ya mi madre se quedó viuda y yo tuve que ayudar a mi madre. Le digo, mira mamá, ya que yo eso, yo te ayudo a ti las niñas que estudien. ¿Con cuántos años tú? Yo doce tenés. Con doce añitos y ya criando hermanos. Y ya llevamos yo, todos, todos, sí. Y después ya digo, bueno, cuando ya los niños terminaron, ya eran mayores, se podían defender. Digo, mira mamá, yo no voy a esperar después un pedacito de pan de mis hermanos. Yo me voy a trabajar para mí, yo tenía mañana un seguro. Y entonces, pues, me vine del pueblo, yo estaba en Alcalá, que teníamos una panadería. Y me vine a Cádiz, al Hospital de Mora y me coloqué. Mira. Y ya me los traje, mi madre, no sé si al mes o dos meses vino, que no podía estar sin mí. Y compramos una casita y me los traje a todos. Y entonces, pues, todos se han casado en Cádiz, están todos muy bien, gracias a Dios. Son todos muy encantadores y muy buenas. Así que tus hermanos, además de tu madre, te tienen a ti como una segunda madre. Pues sí, porque claro, mi madre no podía estar en todos lados. A lo mejor iba a hacer sus compras por mayor, a otro pueblo, a Jimena, a la frontera, por marajas, camiones. Y yo mientras me quedaba con los niños. Has cuidado a tu madre, has criado a tus hermanos, colaboras con la Residencia de Ancianos, con la Cruz Roja. Es que no hay fin para esa vocación que tienes, tú de ayudar a los demás. Bueno, pero para mí es una felicidad. Sí, ya me la has contado. Es una felicidad, ya te lo he dicho. Ya me la has contado. Que para mí digo, no, yo no me tiene que pagar nada dinero porque yo gozo de haber hecho el bien. Y además se te nota que con 82 años estás, hija mía, con una fuerza, con un ímpetu. Una fuerza, pero estoy enferma. Tengo problemas. Pues no lo parece. Y no lo parece porque el espíritu tapa todos los problemas que hay. El espíritu es muy fuerte. No se pelea ni con espada ni con ejército, sino con el espíritu la enfermedad. Entonces hay una cosa que dice, a menos dolor, más vida, más salud. Porque tú no le haces caso al dolor, sino que te metes en todos los campos y entonces vas luchando con todas esas cosas que te podían quitar la vida y están con ellas. A mí ahora mismo, pues yo tengo un problema de médula que me daña el nervio ciático. El dolor no se quita, está muy caramático. Pero yo le digo, vete a la porra, ¿eh? Tú le hablas a tu nervio ciático. Y déjame, Pa, que yo me voy a trabajar. Claro que sí, Paquita. Oye, ¿y tú te crees que te hemos traído aquí para hablar de lo de las nuevas tecnologías y todo eso? ¿Qué? Que se me ha entendido bien. Si crees que te hemos traído para que hables de las nuevas tecnologías. Pues sí, pues sí, pues sí. Ah, pues, eso también, eso también, no te digo que no. Eso es lo que he venido. Y además que estoy yo en el centro este que se llama Andalucía Compromiso Digital, que está muy preparado y ayuda a la Junta Andalucía y la Junta Andalucía ayuda metálicamente, ¿verdad? Y la Cruz Roja da a los voluntarios. ¿En Cádiz? En Cádiz. La Junta Andalucía pone muchas cosas y ayuda a ese centro a que vaya para adelante. La Cruz Roja pone a los voluntarios. Que Paquita no para de hablar, tiene una energía y que no me deja que llame yo a María, que la tengo ahí en la grada y que te va a decir algo para que tú comprendas lo que te estaba preguntando. ¿Qué tal, María? Hola. Bueno, ¿por qué está aquí hoy Paquita? Bueno, pues... Que ella sigue en sus 13, que sí, que sí, que las nuevas tecnologías. Pues sí, me gusta mucho, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Sí, la verdad es que le hemos traído un poquito engañada porque, bueno, aparte de venir a hablar del proyecto Andalucía Compromiso Digital y de las nuevas tecnologías, sobre todo queríamos hacerle un homenaje y darle las gracias, porque en el proyecto en el que estamos trabajando, pues la labor de Paquita es fundamental. Ya habéis visto que es una mujer muy generosa, con una vitalidad y muy joven, porque contagia esa vitalidad y es un ejemplo de que la edad es la forma, la actitud que se tiene ante la vida. Entonces es muy joven y es una maestra de vida. Entonces queríamos darle las gracias por todo lo que ayuda a todo el mundo día a día, con sus clases de informática, pero sobre todo con su ejemplo, con que tenerla cerca, pues nos alegra mucho. Y entonces queríamos darle un homenaje porque se lo merece, porque nos aporta mucho. Yo utilizo una expresión muchas veces que es la del héroe del día a día y hoy he oído contigo, Mari, otra que me ha encantado, maestra de vida. Eres una maestra de vida. Claro, porque cuando uno está así activa, también contagia a la persona. Y ese espíritu que ella tiene, ¿consigue contagiarlo a los alumnos, a otros profesores del centro? Claro, claro, es que eso es lo curioso, ¿no? Cómo ella transmite y contagia esa actitud positiva e incluso voluntarios que tenemos muy jovencitos, porque la mayor parte de los voluntarios son jóvenes, que son los que ahora mismo tienen más conocimientos en nuevas tecnologías y los que ayudan a otra gente a ponerse las pilas con el manejo del ordenador. Pero, sin embargo, ellos mismos ayer me comentaban eso, que de ella aprenden mucho y que les contagia esa vitalidad y esa forma de enfrentarse a los problemas de la vida con actitud positiva. Y entonces es muy importante tener personas así cerca, porque no es solamente el conocimiento en manejo del ordenador, que también lo tiene, que es impresionante cómo da las clases, sino también la alegría que contagia. ¿Tú sabías, Paquita, que la gente que te rodea te está tan agradecida? Pues mira, yo no lo sé, la verdad, pero sé que se pone contenta y a lo mejor me la encuentro con la calle, porque el mes pasado estuve enferma y no pude ir. Oye, ¿y tú cuándo vas y he ido y tú no estás? Y si yo no voy, no vaya. Te echaban de menos. Me echaban de menos. Entonces, es positivo, ¿no? ¿Y tu familia? Bueno, mi familia... Nos has hablado de tus hermanos, ellos también están agradecidos. Mi hermana es que vive en Chiclana y no está bien, está malita. Y después, mi hermana Adela, no sé si habrá ido a Madrid a ver un hijo que tiene allí con un nieto. No sé, no sé. Pero nos vemos, sí, nos ensateamos y todo. Son muy buena gente. Mi hermana, mi familia, como las he criado, no vio decir otra cosa. Son encantadoras. La verdad que no sé yo dónde está Adela. Vente por aquí, Adela. ¿Qué tal, Juan Antonio? Esto no te lo esperaba ella. Parece que no estás en Madrid, ¿eh, Adela? Bueno, sentame por aquí. Mira, por aquí tú, Adela, sí. Claro, tú dale tu ramo. Te traigo este ramo para agradecerte cuando yo me ponía mala y me hablaba de Santa Teresa de Jesús. Gracias. Y me transmitía la fe que es la que tengo ahora. Ahí va. Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio. Siéntate, Paquita, por favor. Bueno, Adela, como una segunda madre, ¿no? Claro, claro. Ya que no teníamos padre, pues teníamos dos madres. Como es natural. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Paquita? Bien, ¿eh? Muy positiva, muy trabajadora. Juan Antonio, ella os tiene siempre en la boca. Habla mucho de vosotros y os quiere con locura. Todos los trabajos que ha tenido, incluso hasta en el INEM, porque fue la que me colocó a mi mastillero. Y se colocó a todo, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Pero vamos, ahora el que se quiera colocar tiene que saltar a la tapia, pero no, está la cosa muy bien. En aquellos tiempos lo podía coloquer. Pero Paquita incluso miró por vuestro futuro, ¿eh? Sí. A mí me colocó en las esclavas, porque ella me transmitía a mí la fe. Entonces me colocó en las esclavas porque yo siguiera con las monjas. Me educaba en monjas y seguía trabajando en monjas. Y me colocó allí en las esclavas. Yo estaba muy contenta en mi trabajo. Si hubiera seguido en mi trabajo, sigo soltera. Y así porque estaba contentísima en ese trabajo. Te llenaba, ¿no? Y eso se lo agradeces también a tu hermana. Hombre, es que ellos me vienen primero, como ya les he contado. Y claro, después viene mi madre. Y bueno, eso es que recogimos la casita, las cosas, y se vinieron todos. Y se han casado aquí, gracias a Dios, que están todos bien casados. Pues mira, eso también es mucha satisfacción, ¿eh? O sea, tus hermanos bien colocados, como dices tú. Bien colocados, sí, verdad. Porque si se tienen que quedar en el pueblo, ¿qué pasa? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero están bien, están bien. Y además te quieren mucho. Pues sí. Y hay alguien que te quiere mucho también. Mira el mensaje que tenemos para ti. A ver, a ver. Quiero darle la gracia a Paquita por todo lo que nos enseña y por la paciencia que tiene con nosotros. Sí, de inicio. Y en verdad estoy bastante torpe en esto. Pero bueno, es que Paquita desde luego tiene mucha paciencia y la pobre aguanta lo que es, todo lo que le insistimos. Somos voluntarios de Andalucía Compromiso Digital y Paquita, pues Paquita es, ¿qué es Paquita? Es una maestra, maestra de misa de vida. Y nos ha atendido muchísimo el Paquita todos los días. Cada vez más. Pues la verdad es que nosotros, más que ella de nosotros. Y nosotros se supone que somos los nativos de la tecnología. Así que, un ejemplo. Un ejemplo a seguirse. Bueno, que unos chavales tan jóvenes que ya son de varias generaciones por debajo de la tuya te quieran tanto, eso no se ve todos los días. Sí, oye, los clíos que yo digo, mira, pues vienen, ay Paquita, me dan unos apretores y unos besos. Y yo tengo un cochecito eléctrico para cuando voy lejos por lo de la pierna, esta que ya les he dicho, y préstame el coche en la motita. Y se lian ellos allí a jugar con el amotita. Y ellas, tus alumnas. Mis alumnas ya son como, no son tan mayores como yo, pero son mayores. Y ellas también, no quieren que ellos falten eso. Y no, no vienen ellas. Bueno, tenemos una sorpresa más para ti. Sí, oye. Sí, sí, sí. Y además en directo desde Cádiz. Decís, Manabas, ¿tú con quién estás? Hola Ana, hola Paquita. Estoy aquí con tus amigas, con tus alumnas, exactamente. Estoy con Lola, con Catalina y con Teresa, que tienen algo que decirte. Porque ellas están muy orgullosas, se les llena la boca a Ana cuando hablan de Paquita, de todo lo que les ayuda. Porque están hechas unas abuelas, que es cosa más moderna. La mía la voy a tener yo que animar, que aprenda un poquito también de Paquita. Hola, Lola, qué alegría tener una profesora amiga que al fin y al cabo se convierte en todas vosotras. Estupenda, pero estupenda que, y yo le doy la enhorabuena porque vamos, no solamente con esto de nosotros, sino que está en muchas actividades y todo, siempre está ocupada, siempre está ella con muchas cosas que hacer. Y le ayudarán para sus cositas también personales, siempre está ella ahí, ¿no? Os ayuda, ¿no? A mí, no me había dado cuenta. Mira, hija, que sí, les digo las cosas. Paquita, mira, te queremos mucho, ¿eh? Y nos acordás, y o sea, estoy muy contenta por verte, estoy nerviosa. Y Son Soles se lo he dicho y me ha dado muchos besos para ti, que no lo sabía, ¿sabes? Y nada, que estamos muy agradecidas porque eres muy buena persona y además nos ayuda mucho y tiene mucha paciencia con nosotros. Teresa, dile algo a Paquita. Hola, Paquita. Tú ya sabes que yo te aprecio muchísimo y me alegro mucho de lo que te van a dar. Pero de verdad que nosotros te agradecemos todo lo que estás haciendo por nosotros. Además, te queremos mucho y todo lo que haces tú por los demás. Eso es demasiado. Un aplauso le damos fuerte a Paquita, ¿sí? Paquita, dinos algo, que estamos aquí en directo con tus alumnas. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen? Pues aquí está Paquita que tiene un espíritu tan alegre que no se emociona ni con todos los aplausos que les demos. ¿Te emocionas o no te emocionas, Paquita? Sí, me emociono. Lo que es que yo sé es retener, aguantar la rienda. Ay, no te controles tanto. Sí, yo me controlo mucho. Pues a veces hay que expresarse y a veces hay que dejar salir. Ya se la de mucho tiempo y aguantando la rienda con todos. Siempre pensando en los demás. No me emociono porque no quiero que se ponga triste Lola, Adela. Esta emoción es de alegría, Paquita, que esta emoción es de alegría. Pues sí. Que te quieren mucho, que te agradecen todo. Y yo le agradezco a ella también. Ya le he dicho que yo no lo hago, porque yo disfruto más con ella dándole eso que ella recibiéndolo. Eso es matemático. Sigue así, Paquita. Porque como me gusta, si yo le puedo dar a estas mujeres, las veo que ya van adelantando, que no sabíamos ver ratón y ahora ya tienen dirección de correo y todo. Ya van, el Facebook, ya me manden. El Facebook y todo. Bueno, muchas gracias a esas alumnas de Paquita, Inma Navas. Gracias. Y lo dicho, me quedo con esa frase, maestra de vida, Paquita, que lo sigas siendo por mucho tiempo. Con esa alegría. Me ha encantado conocerte y conoceros a vosotros, Mari, y a tus hermanos. Me ha encantado conocer también a tus hermanos. Mi hermano, el más pequeño, que mi madre estaba en cuarentena cuando murió mi padre. Vaya, vaya. Si no lo ha conocido. Bueno, pues ahora fíjate, Paquita, seguro que tú con el buen corazón que tienes te vas a solidarizar muchísimo con el caso que vamos a conocer ahora. Se trata de un niño de solo seis años. Tiene una enfermedad rara y problemas de movilidad. Salva necesita urgentemente un ascensor. Salva tiene seis años. Sufre una enfermedad rara y lleva toda su vida esperando a que le instalen un ascensor. Padece una enfermedad que le afecta a brazos y piernas. No puede andar y cada mañana es un suplicio para él. Su padre tiene que subir y bajar dos veces al día con él en brazos. Son cuatro plantas y más de 100 escalones los que le separan de la calle. Son escalones muy peligrosos. Son muy peligrosos y son cuatro plantas. Ahora tiene sus piernas inmovilizadas. La dificultad es aún mayor. Salvador vive para poder subir y bajar a su hijo de la casa a la calle, enfrentado a las administraciones y a los vecinos que no están de acuerdo. Lo que hay que saber, primero, antes de meterse en un ascensor, si todo el mundo va a poder pagar. Ahora Salvador está recogiendo firmas por toda Andalucía. Necesitan un ascensor que le dé calidad de vida, libertad y dignidad a su hijo Salva. No está difícil, es un ascensor simplemente. Ahora hablamos con Salva, él nos va a contar la situación. Antes llama a Manuel Huertas, abogado, y a Manuel Álvarez. Increíble, ¿no? Como un ascensor puede cambiarte la vida. Algo tan niño, ¿eh? Como puede parecer un ascensor en un edificio que puede cambiar tanto la vida a la gente. Eso es, eso es. Una escalera que hace la vida muy complicada para Salva. Belén Martín, ahí tenemos la escalera. Así es, muy buenos días, Ana. Fíjate, las escaleras que tenemos son, pues, en un edificio de casi 50 años, son cuatro plantas más un ático y justo en la cuarta planta que aquí vemos vive, pues, Salvador Mata, que tenemos este problema, este problema, Salvador Mate. Un problemón que tenemos porque lleva viviendo aquí 15 años, ¿no, Salvador? Pero desde hace 8 años este vecino de este bloque de viviendas ya solicitaba un ascensor por la necesidad. Pero aún más, con más intensidad, hace 6 años, cuando nace tu hijo, al que diagnostican con una enfermedad catologada como rara, parapesia espástica. Parapesia espástica. Familiar. Sí. ¿Le afecta a la movilidad de la...? A las extremidades inferiores, un poquito más a las extremidades superiores, pero sobre todo a las extremidades inferiores. Un problema de que no, digamos, para hablarlo así, que el tendón de aquí no le crece lo suficiente, le tira de los isquitibiales, en fin. Y entonces anda de puntilla, con lo cual tiene poca estabilidad o prácticamente nula y entonces está turrida en el suelo, entonces no puede andar. Salvador nos decía, porque fíjate que hemos empezado viendo todas esas escaleras, cuatro plantas y para bajar dos veces al día mínimo hay que bajar. ¿Él baja solo? Algunas veces. Pero le intentes ayudar porque, claro, no sabe en qué momento se le va a fallar. Le va a ser, puede caer. Bueno, mira, fíjate, Ana, que nos encontramos con vecinos subiendo, bajando constantemente. ¿Tú eres? Gonzalo. Gonzalo. Me decían los vecinos que tienes también padres mayores. Sí, claro, de 64 años y de 63. ¿Y bueno, cómo la apañáis? Pues con mucho esfuerzo y ya ve tú. Y cuando viene con las compras, muchas veces me tengo que cargar las dos manos, la adresa y la izquierda, llena de bolsa, para subir para arriba de un tirón porque los pobres que están ya, que no pueden subir, llegan a oficiar. Estamos hablando de un bloque de edificio donde hay mucha gente mayor. Ahora hay que subir cuatro plantas en tu caso. Ahí está un ático, en la parte de arriba. Un ático, un ático, que también viven personas. Y ya, cuéntame. No, tío. Tus padres en cuartos tienen 60 y tantos años, que me decían. La mayoría son, estamos hablando de un edificio de 50 años. O sea, que hay mucha gente mayor. Sí, sí, bueno, muchísimas personas mayores y muchas personas han tenido que ir. También porque en el segundo planta también vivía una persona mayor que la amputaron una pierna. Y tampoco con el tema de ascensor se tuvo que ir aquí, tampoco. Porque le decían al pobre cómo subía y bajaba. Es que no, que no podía. Estamos hablando de Loli, ¿no? Que ahora se ha quedado la nieta aquí sola, 80 años. También, esa otra persona mayor, que solamente puede pasear en vez en cuando por el rellano. Pasea por el rellano porque es la única forma, la pobre de... Ya anda. Están encarcelados, Ana. Sí, sí, encarcelados, encarcelados. Pues el rellano, la pobre mujer en el rellano y de ahí no pasa. Y con la preocupación de que no se caigan, ¿no? Que tenéis todos los vecinos más jóvenes, hijos, nietos... Sí, sí, porque ya se han caído un par de veces, la pobre mujer. Han venido a la ambulancia un par de veces. Y ya ves tú muchas veces en la ambulancia cuando tienen que llevar a la mujer mayor también bajando por las escaleras. Esto tiene tarea. Gente mayor y también gente como el hijo de Salva. Gracias. Gracias. Vamos bajando porque me decía Salvador que va agarrado, su hijo, a la... Sí, va a la barandilla y yo voy por ese lado, por donde tú vas, y le voy dando la mano para intentar que él sea un poquito autónomo. De que no sea siempre que yo lo tenga que llevar en brazo, la madre... Normalmente es la madre la que lo lleva en brazo, porque es la que lo recoge, la que lo lleva y lo trae al colegio. Y le va dando la mano y la chiquitilla que tenemos, que tiene tres añitos, que si está bien, no tiene problemas de movilidad. Pues esa pues una vez se va adelante, va detrás, pero claro, son tres añitos, es muy pequeñita, también se puede caer. Entonces... Para subir es distinto, Ana, porque para subir incluso Salvador dice, prefiero cogerlo en brazo. Sí, algunas veces lo he tenido que coger en brazo. Aquí me he tenido que echar al niño y aquí me he tenido que echar a la niña. O sea, subí para arriba que yo gimnasio no necesito. Gimnasio no necesita. Guasa tiene también, Salvador, con el problema que tienen en casa. Porque aquí tenemos también otro vecino, también Salvador. Salvador, ¿qué edad tiene? Es de 65. 65 años y tienes también un problema, que es que te van a operar. Con la rodilla, sí. ¿Qué te pasa? Porque tengo problemas con la rodilla. Que me tienen que operar porque no puedo subir la escalera. Y ahora ya es un problema, pero cuando le operen ya está pensando qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Pues irme de aquí o no sé lo que hacer. ¿O quedarse encerrado? O quedarse encerrado todo el tiempo. Porque viven en una tercera planta. Parece una tontería, pero son tres plantas, una línea grande de escalones. Sí, 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 y bastante. Y bastante espina. ¿Desde hace tiempo estáis solicitando un ascensor? Sí, desde hace ya 8 o 9 años o más. Estamos solicitando el ascensor a ver si lo ponen, pero... ¿Qué pasa en este edificio, Salvador? ¿Por qué no llega ese ascensor que lleváis solicitando ya muchísimos años? No sé. Pues si hay problema de la contra de Andalucía o... Aquí no lo sabemos. Aquí el problema lo sabe muy bien Salvador, que está luchando ahí. Salva por ese hijo que tiene, que además lo necesita. Sí. ¿Qué problema hay con este bloque de viviendas? Pues en principio parece ser que es la subvención de la Junta de Andalucía, de la Administración. Han dado varias convocatorias, la última convocatoria la dieron en diciembre y nos han resuelto en su plazo y estamos esperando después de una prórroga, otra prórroga y ahora ya vamos por la tercera prórroga y no sabemos, creemos que no van a sacar nada. O sea, yo sigo diciendo que la convocatoria esta que salió en marzo del año pasado fue una convocatoria totalmente electoralista. A vista dos meses plazo que había para una elección autonómica, pues dijeron, pues vamos a sacar una convocatoria para algo para ganar electores. Yo pienso eso porque no me han demostrado lo contrario. Salva. Dime. Buenos días, soy Ana, me escuchas bien, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Tú a cuántos organismos, a cuántas personas, a cuántas entidades has acudido ya pidiendo el ascensor? Es que no te escucha bien. ¿A cuántas? ¿Que a quién has acudido? Pues lo solicitamos a la Junta de Andalucía hace ya ocho o nueve años, que la teníamos concedida, pero cuando llegó el momento de darla, la denegaron porque salió lo de los ERE irregulares en Andalucía, entonces pues cortaron el grifo. Y ahora pues otra vez ha vuelto a salir, la hemos solicitado al ayuntamiento también, que estamos esperando que nos conteste también. Y a donde haga falta, yo a donde haga falta voy. A mí me han dicho que tú... Si hubiera otro organismo al que se lo pudiera pedir, se lo pediría también, me da igual. Me han dicho que incluso has escrito cartas a la Casa Real. Sí, sí, claro, claro, también mandamos una carta a su majestad el rey Felipe, nos contestó, le mandó la misma carta que nos respondió a nosotros, se la respondió a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Asuntos Sociales. Ellos en principio me dijeron que no habían recibido nada, luego ya cuando a raíz de un programa vuestro también de Canal Sur el año pasado, en julio del año pasado, pues ya me certificaron que sí, que habían recibido la carta. Y un alto cargo de allí pues me dijo que le iba a dar, al tema mío le iba a dar prioridad total, pero esa prioridad se ha convertido en una lentitud total. Salva así que hasta el rey está al tanto del problema que tenéis ahí, del problema que tiene tu hijo, pero el ascensor sigue sin llegar. ¿Estáis en el bloque todos los vecinos de acuerdo en tener ascensor? Sí, de momento ya, gracias a Dios, prácticamente estamos todos de acuerdo en poner el ascensor. Ana, te voy a enseñar, te voy a enseñar porque están subiendo, que se han quedado los vecinos, porque fíjate la hora que es, casi la una del mediodía sube en carna porque viene de hacer la compra y no es la abuela y el nieto o el hijo, creo que son vecinos, ¿no? Porque aquí os ayudáis todos. Sigue, sigue subiendo en carna, no te vayas a caer porque vienes de comprar y siempre hay algún vecino que te ayuda. Hola, buenos días, pues sí, mira, este chico es vecino mío, bueno, nuestro y me hace el favor de subirme. Hay veces que encuentro a alguien que me hace el favor y otras veces pues me encomiendo a Dios porque tengo 74 años, me viene con 25, nunca creí que me iba yo a pesar tanto la escalera, pero ahora es que no puedo. Tengo que ir poquito a poco y me duele mucho la cintura. Y le damos la gracia a Sergio, ¿no? Sergio, esto es casi normal, ¿no? Todos los días. Bueno, yo te puedo decir lo que yo veo aquí. Yo veo que aquí hay gente muy mayor que es que le cuesta subir y bajar las escaleras. El primer caso yo lo vi pues, yo no sabía que era mi vecina, yo me la atropecé en el supermercado, iba con una chica que la estaba ayudando y yo creía que simplemente se estaban tomando las cosas con calma. Luego mi sorpresa es cuando vuelvo a casa y justo en la puerta del portal me encontré a esta mujer mayor que es que debía tener unos 80 años o más y estaba con una chica joven, una chica rubia, que era la que llevaba todas las bolsas de la compra, que eran varias. Y yo me di cuenta de que la mujer se movía con esfuerzo y de que era la chica la que llevaba todas las bolsas y tenían que vivir en el segundo o más porque, bueno, yo vivo en el primero y yo la seguí subiendo las escaleras con tranquilidad y con paciencia porque es que no podía andar más de sí. Desde que me fijé más y hay más vecinos que están en una situación parecida. Belén, sabe... El obviadisco, yo suente por qué el obviadisco. Sí, mi Ana, él es el alquiler pero ve la necesidad que tiene esta vivienda. Encarna me decía que me quieres enseñar tu casa. Ah, mira, sí, te voy a enseñar mi casa porque, bueno, cada uno lo suyo es lo mejor, ¿no? Fíjate, Ana, porque me decía Encarna, tengo una casa muy bonita, ¿dónde voy a ir con la edad que tengo, 74 años? Fíjate. ¿Nos quería enseñar Encarna su casa? Pues sí, porque yo me siento a gusto y no tengo edad para cambiarme, estoy cómoda en ella, lo único que pasa es que tiemblo cuando tengo que bajar la compra y, francamente, dos o tres veces al día, aunque sea para hacer ejercicio, tengo que salir a la calle y le temo muchísimo. Y ya ni edad, ni mucho menos, ni dinero, ni nada para poderme cambiar. A ver si hay suerte, encarna. Que me siento muy a gusto aquí, yo también. Claro que sí, gente muy mayor que hay aquí en esta casa, gracias a Encarna, que no ha abierto sus puertas. Vecinos que se unen, son 19 vecinos, Ana. La mayoría, hay alguno que no quiere unirse a esa derrama. Estamos hablando, Salva, que son unos 10 euros más en lo que se supondría subir esa comunidad. Y ahora esperando que llegues a ese listado. Belén, tú me escuchas. A veces te pierdo un poco, pero ahora te estoy escuchando. Bien, es que a mí me interesa mucho que Manu nos cuente la versión de la Junta, porque efectivamente la Junta puede que tenga la llave para conseguir ese ascensor. Claro, son los que han recibido esta solicitud por parte del edificio en el que vive Salva, bueno, y todos sus vecinos. Ellos nos reconocen que se publicaron esos listados provisionales hace algo ya, algo más de seis meses. Los listados definitivos no han aparecido aún todavía en la provincia tanto de Málaga como de Almería. Del resto de provincias de Andalucía sí que habría aparecido. Nosotros, Salva, llevamos con este tema, como bien sabes, pues bastantes semanas. Bueno, ya también años siguiéndolo, pero bueno, durante, sobre todo, el tema de estos listados definitivos, semanas. A fecha de hoy nos han confirmado en la Consejería de Fomento y Vivienda que un trámite que faltaba por realizar ha sido ya realizado y que es inminente la publicación de los listados definitivos de las familias, de los edificios que van a recibir esta subvención. Con lo cual, bueno, pues la solución parece que puede estar en pocas semanas ya publicada para todos. Bueno, permíteme que sea un poco incrédulo con eso que tú me dices, ¿vale? Nosotros estaremos en contacto, Salva contigo. Porque eso mismo me dijeron en diciembre. ¿Qué? Salva. Seguiremos en contacto sin duda. Salva, mira, yo comprendo que después de todo el peligro que habéis pasado seas incrédulo, ¿no? Y que cuando hay una respuesta por parte de la administración tú la pongas en cuarentena. Pero lo estamos diciendo públicamente, ¿eh? En la televisión. Vale, vale, sí, sí. Ese trámite falta. Ojalá. Bueno, ellos nos han autorizado a decirlo además así. Entonces hay que tener un poquito de esperanza. Ojalá que ese ascensor llegue cuanto antes. Porque además, como te ha dicho Manuel, llevamos pendientes de tu tema en Canal Sur. Perdóname, pero yo con la junta ya... Mucho tiempo. Con la junta yo ya no me creo nada. Bueno. Yo ya no me creo... Cuando lo vea, cuando vea la lista, entonces me lo creeréis. Mientras me han demostrado que no me los puedo creer. Vamos a seguir en contacto. Estamos nosotros ahí detrás, azuzando. Vale, vale, perfecto. Así que a ver si se consigue, Salva. Dale un beso muy grande a tu niño. Yo también voy a estar detrás que no crean que lo voy a dejar, vamos. No, por supuesto, nosotros tampoco. Dale un beso muy grande a tu niño. Y una última preguntita que le quería yo hacer a Manuel, brevemente. A mí me surge muchas veces la duda. Aquí veíamos que todos los vecinos o casi todos están de acuerdo en el ascensor. Pero si alguno no los tuviera, ¿estamos al albur de una decisión de comunidad de vecinos? O cuando hay una necesidad real y efectiva, se puede actuar de todas formas. La administración puede actuar. Pues fíjate, afortunadamente, tras la modificación de la normativa sobre accesibilidad, cuando existen tres supuestos, que son una enfermedad acreditada, una discapacidad, o bien una persona de más de 70 años, basta el voto de la mayoría de vecinos para que ese acuerdo sea obligatorio. Y aquellos vecinos que no votarán en contra están obligados a pagar también. Todo esto es para fomentar la solidaridad que existe o que debe de existir respecto de los vecinos que tienen estos requisitos. Está bien saberlo y además en este bloque de viviendas de Málaga se cumplen todos esos requisitos, los tres. Gracias, Manuel. Bueno, a ver si se soluciona el tema del ascensor de este bloque de Málaga y nos vamos otra vez ahora a los patios de Córdoba con Rafa Rodrigo. Teníamos pendiente además una actuación musical, Rafa. Ay, mira, mira y regando, regando. Pero Ana, ¿cómo se tiene que regar esta gitanilla? Pero teníamos una cosa pendiente. Elena, ¿a ti te gusta Felipe Conde? A mí mucho. Te encanta, ¿verdad? Me encanta. Pues hoy le tenemos aquí en exclusiva a Ana, en la mañana con Ana, Felipe Conde, un aplauso muy fuerte para él. Ya está preparado en este patio cordobés. Felipe, muy buena. Muy buena, Rafa. ¿Qué tal? Ahora mismo en promoción de tu nuevo single. Sí, recién acaba de salir el disco nuevo, instinto, y bueno, con esa canción en homenaje a Paco de Lucía, el agua de tu fuente. Pues vengamos a escucharte, ¿no? A ver qué tal suena ese agua. Por supuesto que sí. Como una estrella en mi camino, llegó tu música a mi vida. Con la guitarra entre las manos, sigues llenando mi alma de armonía. Como corazón inquieto, bebí el agua de tu fuente, se hicieron grandes las raíces y el caudal de la música que hiciste. Y entre dos aguas, entre alegría y rabia, dos cuchillos que se clavan en mi alma, partiendo la camisa. Y entre dos aguas, entre dos aguas. Y entre dos aguas, entre dos aguas, partiendo la camisa, partiendo la camisa, partiendo la camisa, partiendo la camisa. Exclusivamente a ver los patios. Nosotros que lo tenemos un poquito más como tradición, la verdad que estamos en uno de los patios más bonitos de Córdoba. Una casa antigua, de las antiguas corralas, es impresionante. Así que para nosotros es un orgullo mostrar al mundo las cosas tan bonitas que tenemos en Córdoba. Con esas palabras tan bonitas de Felipe Conde, este cordobés, cantautor que ya ha visto como canta Ana, nos vamos a despedir desde Córdoba. Pero tenemos más, tenemos mucho más patios y vamos a estar en todos ellos a lo largo de estos días, Ana. Hasta el 15 de mayo, pásense por Córdoba, entrada gratuita. Claro que sí, Patios de Córdoba y Felipe Conde, que ha sido un privilegio tenerlo en directo en la mañana con Ana. Bueno, y un privilegio sería para mí entregar los 300 euros que tengo en mi bolsillo. 300 euros. A cambio de una llamada o de un mensaje, tomen nota, 905-445-570, mensaje, palabra Ana, 23999. ¿Qué pregunta estamos haciendo? Muy fácil, ¿cómo se llama este programa? Llamen porque cuantas más llamadas hagan, más posibilidades tienen. 905-445-570, un mensaje con la palabra Ana al 23999. ¿Precio del mensaje? Poquito, 1,23 euros. Llamada, 1,45. Y sí, la llamada la hacen desde el teléfono móvil, dos servillos de nada. Eso es poco si tenemos en cuenta que son 300 euros. ¡Llama, llama ya! Y ahora, vaya tela, con Mar Vega. Me voy para allá, a recibirla. Ah, que no había oído mi nombre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal estás, cariño? Ay, ¿qué tal? Bueno. Bueno. En el Ecuador de la semana y cómo lo tenemos. Sí, 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 y con muchísimas noticias esta tarde a las 3 y cuarto en Vaya Tela, todo esto van a ver. Esto y más. Vaya telita. Kiko Rivera se muda. Viva Castilla de la Cuesta. Y claro, en Vaya Tela, como somos así de majetes, le traemos su tarta de bienvenida. Queríamos darle una tarta de bienvenida a Irene. Hoy, en Vaya Tela, el noviómetro de Estefanía de Mónaco. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. Y yo soy tu hijo. Yo pienso siempre en vosotras, mis soles. Ahí la sole con el mechero, siempre. Hacía tiempo que no estaba tan emocionado. ¿Será por su impresionante mujer, Eva González? ¿Será por la familia que le llena de orgullo? No. Agárrense, señoras y señores. El causante de la felicidad de Cayetano es... ¡Un huevo! A las 3 y cuarto en Vaya Tela. A mí quien me gusta es Concha Velasco, que cada día es tan mejor. Pedazo de actriz. Hablar de Concha Velasco es hablar de una actriz con mayúsculas. Fíjate. Ana, el otro día ya lo dije también. Tiene 76 años y es que ella no tiene ningún problema en que se diga la edad. 76 años, está fantástica. Bueno, está interpretando en toda España en el teatro Juana la Loca. Imagínate lo que es para una mujer ya de esa edad. Todos los días está al pie del cañón en el teatro. Es un papel muy intenso. Y un papelón. Bueno, pues fíjate. Ella nos ha hecho unas declaraciones y dice que se siente un poco como Juana la Loca. Como Juana de Castilla, la reina que se enloqueció por las infidelidades de Felipe el Hermoso. Bueno, pues ella le pasó lo mismo cuando se enteró de la cornamenta que le estaba poniendo Paco Marzó. Sí, claro, lógico. No, 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 no. Hija de Isabel y de Fernando. Reyes muy católicos de Castilla y Aragón. Ahí la ven. Concha Velasco subida a las tablas una vez más, interpretando magistralmente a la reina Juana en la última noche de su vida. Yo no quiero un amor civilizado. Una vida marcada por la desgracia y, sobre todo, por la locura. Una locura de amor. Loca de amor. Eso es loca. La misma que Concha sufrió y hoy lo confiesa públicamente. Yo me he enamorado como Juana apasionadamente y me he sentido muy desgraciada como Juana cuando el hombre que me amaba me engañó. Y ese hombre tenía nombre y apellidos. Paco Marzó. Su marido, su amante y su todo. Sellaron el amor allá por 1976 y fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Manuel y Paco. La pareja saboreó las mieles del éxito, pero también el fracaso y la ruina económica. Los años de esplendor se alternaron con los embargos y las deudas. Estos vaivenes económicos empezaron a dejar huella en el matrimonio que, tras varios tambaleos, se rompió en 2005. A partir de ese momento, Concha Velasco empezó a escribir el que se convertiría en el peor episodio de su vida. Paco inició un tour televisivo contando sus ediciones al juego a las mujeres y, por supuesto, las innumerables infidelidades. Esto, junto a la noticia de su nueva paternidad, desató la guerra. Y es que del amor al odio, dicen, solo hay un paso. A pesar de todo, Concha y su corazón se quedaron viudos cuando Paco falleció de un infarto. Yo ahora ya tengo y he tenido todo lo que tenía que tener. No, no quiero. Su amor ahora lo reparte. Mis hijos y mi nieto formamos una piña, como todo el mundo sabe. Y también con su sobrina, la también gatriz, Manuela Velasco. Que la quiero y que es la más grande. Muy grande. Pasó de Conchita a Concha. De ganarse su sitio por trabajar, trabajar y seguir trabajando. Y nuestra vida no sería lo mismo sin ti. Gracias, Concha Velasco. Bueno, ahí la tenemos, la podemos seguir disfrutando a Concha Velasco. Sí, claro que sí. Y, por cierto, que Juana la loca creo que de loca no tenía nada. De loca no tenía nada. Era una mujer enamorada que no supo asumir una infidelidad y de ahí perdió la cabeza, aparentemente. Pero yo creo que era una mujer muy adelantada a su tiempo, como Concha, que hay que ver cómo se transforma en el papel. Que tú la ves en las declaraciones y estás dentro de Juana de Castilla. Es espectacular, espectacular. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vemos otra vez lo que tenéis para esta tarde. Con todo lo que teníamos esta tarde. Hoy tenemos, atención, el baile del verano. Vamos a presentar el baile del verano. Hoy que bajan las temperaturas. Solo voy a decir eso. Y la nueva casa de Kiko Rivera, que ya hemos estado allí. Ya le vamos a descubrir el pastel al otro. Hombre, y yo soy tu padre. Ahora sí que ya. Ahora sí que sí. Ya podemos decir claramente que Manuel Benítez es padre de Manuel Díaz. ¿Está claro esto lo que van a ver? Kiko Rivera se muda. ¡Viva Castillea de la Cuesta! Y claro, en Vallatela, como somos así de majetes, le traemos su tarta de bienvenida. Queríamos darle una tarta de bienvenida a Irene. Hoy, en Vallatela, el nobiómetro de Estefanía de Mónaco. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. Y yo soy tu hijo. Yo pienso siempre en vosotras, mis soles. Ahí la sole con el mechero, siempre. Hacía tiempo que no estaba tan emocionado. ¿Será por su impresionante mujer, Eva González? ¿Será por la familia que le llena de orgullo? No. Agárrense, señoras y señores. El causante de la felicidad de Cayetano es... ¡Un huevo! A las tres y cuarto, en Vallatela. Anda, qué cosas se os ocurren, ¿eh? ¿Qué cosas se os ocurren? Sí, para dejar un poquito la miel en los labios. No somos buenos. Y la pregunta del día es... ¿Quién llevará ese huevo dentro? ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? Anda, bueno, gracias más, Sergio. Luego vemos lo del huevo verde, qué va. Mañana en la mañana con ganas nos vamos, entre otros sitios, en directo, a la Feria de Jerez. Así que no se lo pierdan. Diez y media a la mañana con Ana. Y ahora os dejamos Noticias Mediodía con Fernando de la Guardia. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. La actualidad trae el siguiente dato esta mañana. Andalucía fue la comunidad en la que más bajó el paro durante el mes de abril. 15.000 parados menos y 34.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. También a nivel nacional, en el conjunto de España, bajó el paro. 83.600 desempleados menos. El paro baja en todos los sectores, pero fundamentalmente en el sector servicios. Enseguida conocemos todos los detalles. En Noticias Mediodía les contaremos la previsión del tiempo para toda la semana, con cambios importantes a partir de esta tarde, y veremos cómo evoluciona el pavoroso incendio que ha obligado a evacuar a cientos de personas en Canadá. Imágenes espectaculares, estremecedoras, que luego vamos a ver en una mayor dimensión y sobre todo las consecuencias al respecto. Y, por supuesto, en cuanto al deporte, la noche de Champions, que se avecina. Y la noche más hermosa del Atlético de Madrid, que ya fue. Escucharemos lo que han dicho Guardiola y Simeone tras el partido y sabremos a quién prefieren los colchoneros en la final de la Champions. ¿Madrid o Manchester City, que juegan esta noche? Y, por supuesto, la última hora del Sevilla antes de su cita histórica. Semana Europea en Noticias Mediodía. Arrancamos enseguida. Quinto encuentro.